Los saludo con mucho gusto en esta jornada de jueves, será una temperatura calurosa, la máxima alcanzando 33 centígrados, el cielo estará totalmente despejado, pero a partir del día de mañana regresa la nubosidad, sin embargo la humedad se mantiene entre el 10 y el 20% relativamente baja, manteniendo valores mínimos de 22 y 23 grados y por la tarde las máximas se elevan hasta los 35, esta es la temperatura más cálida de la semana, siendo para el día de mañana viernes, arranque ya de fin de semana, así como también para el próximo domingo y lunes arranque de semana. Hasta aquí la información del pronóstico del tiempo, nos vemos el día de mañana, que tenga un excelente día.